Canchas naturales o sintéticas, al aire libre o bajo techo, equipos pequeños, medianos o grandes. Este es el momento de Cita Deportiva, ahora en Citas de Radio. Bueno y ahora sí, vamos a hablar con Mateo Palacios, campeón panamericano juvenil, campeón panamericano que ganaron versus Brasil. Estamos en comunicación directa con él. Hola Mateo, bienvenido a Citas de Radio. Hola, buenas, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Tenemos el gusto de hablar con un campeón, ¿cómo se siente eso? Sí, sí, muy lindo, por suerte, bueno, se esperaron las cosas y bueno, ahora estamos muy contentos y todavía no caemos. Me imagino. Mateo, con solo 19 años ya sos parte de un equipo campeón. ¿Cómo empezaste con el handball? Yo arranco en, bueno, yo vivía en Peuajó, iba al colegio, iba al Santa María, bueno, ahí hacía handball en educación física y aparte con mi padrino Adrián Crespo me llevaba a torneos y así arranqué. Y cuando me vine a La Plata a vivir, bueno, arrancamos con mi hermano en el club de estudiantes y así seguí categoría a categoría y bueno, y ahora estoy en junio. ¿Y alguna vez pensaste que ibas a llegar a jugar para la Argentina representando a tu país? Sí, no, no, pensarlo no, o sea, lo soñé varias veces, pero bueno, era lo que yo quería llegar, así que bueno, metí mucha fuerza, no faltaba entrenar nada y así se fueron todas las cosas. Mateo, ¿y cómo fue ese triunfo que ganaron ahí cerquita con Brasil? ¿Qué sentiste en esos últimos minutos? Muy picante, muy picante, estuvo muy linda la final, sabíamos que era un rival muy duro, que se nos iba a complicar porque tiene una defensa muy, muy, que se ve por afuera, así que bueno, nada, planteamos muchas formas de juego, lo pudimos controlar, llevamos a un suplementario y en el suplementario lo ganamos. Qué bárbaro. Mateo, ¿y ahora cómo sigue tu calendario, tu vida? Y bueno, ahora entrenar, como clasificamos al Mundial con el Panamericano, volvemos a entrenar el 8 de mayo, ahora este lunes no el otro, así que bueno, volver al cenar, ir todos los días y seguir entrenando, pero bueno, ahora con el club ya arranqué a entrenar de vuelta, es más, soy entreno, así que bueno, y seguir jugando todos los sábados con el club hasta que llegue la fecha del Mundial. Mateo, y contanos cómo es tu rutina de entrenamiento, cómo es una semana, digamos, participando de esta selección. Bueno, la semana se complica bastante porque el tema de viajes, pero bueno, yo voy a la escuela, voy al colegio, de ahí salgo, a veces me retiro temprano porque entreno a las 12 en Buenos Aires, entonces bueno, tengo que salir en micro con mi papá, vamos a Buenos Aires, estoy hasta las 6, que a las 6 también arranco físico ahí también en el cenar, y cuando termino a 7 y media, 8, me vuelvo para casa. Todos los días, menos los viernes, que también los viernes trato de ir al club a entrenar para poder también tener un día en el club. Así que tu papá, la verdad que se ha puesto este deporte también al hombro. Sí, sí, papá y mamá, siempre, siempre siguiéndome, por suerte, siempre acompañándome, a mí y a mi hermano, así que nada, siempre con el deporte. ¿Tu hermano también juega al handball? Sí, mi hermano juega conmigo, hemos jugado juntos en algunas categorías, y bueno, ahora en la mayor, que es el Liga de Honor, ya jugamos juntos. Mateo, ¿y qué es lo que más te gusta de este deporte? Hay muchas cosas, muchas cosas, o sea, entrenar me encanta, o sea, voy con ganas, muchas ganas de entrenar siempre, pero bueno, a la hora de jugar no hay algo más lindo. ¿Y de qué posición jugás? Para los que no estamos familiarizados con el deporte, digamos, ¿hay como puestos? Sí, sí, hay varios puestos, están los extremos, los laterales, centrales, arqueros y pivot. Yo acá en el club juego central, y en las selecciones estoy jugando de extremo izquierdo. Bueno, Mateo, así que para muchos chicos que por ahí están entrenando desde chicos como vos, con tanto esfuerzo, y ven a personas como vos que llegan a mundiales y a triunfar, ¿cuál sería tu mensaje? Sí, que nada, lo que digo siempre, no parar de entrenar, tener un buen sueño, tratar de llegar a cumplirlo y meterle toda la fuerza, que todo se puede, si vos te esforzás y te metés ganas y tenés mucha fe, vas a llegar. Mateo, ¿y volvés a Pehuajó de vez en cuando, o ya no venís por acá? Sí, 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 es el lugar que más me gusta estar, por suerte cuando voy la paso muy bien, con toda la familia y varios amigos, así que siempre trato de hacer una escapadita para ir a Pehuajó. Mateo, ¿y vos estás estudiando o pensás estudiar algo a la par de jugar, o no te lo permite, digamos, tantas horas de entrenamiento? Por ahora, por ahora no me lo está permitiendo, o sea, voy a la escuela, tengo terminado el último año, yo repetí, así que bueno, nada, estoy tratando de terminar la escuela, y bueno, cuando termine, nada, vamos a ver, la que viene, a ver si sale algo para seguir jugando a handball, que es lo que más tengo ganas, para ir a tratar de ir a jugar a Europa, si sale todo bien, así que nada, esas son las ideas. Y tus compañeros de equipo, ¿de dónde son? Bueno, de estudiantes, estoy yo solo, pero en la selección hay de River, en la selección de Vilo, de World, hay de Cedalo, de Dorrego, hay varios equipos. Mirá, así que varios equipos todos juntos para la selección argentina. Claro. ¿Y se generan buenas amistades jugando juntos? Sí, no, sí, es más, eso, antes de arrancar el torneo, había varias personas que lo recalcaban eso, que el grupo, era un grupo muy unido, y con mucha amistad, ya habíamos viajado el año pasado a FEMEVAL, con la federación, y bueno, nada, ya habíamos hecho un lindo grupo. Qué bueno, así que además del deporte, que es buenísimo, tienen una linda amistad, un lindo vínculo. Sí, sí. Bueno, Mateo, la verdad que es un orgullo para nosotros hablar con vos, acá Pehuajó comparte con vos esta alegría y te acompaña, así que bueno, esperándote para alguna visita que vengas por acá, nos gustaría mucho tenerte acá en el programa, así que te mandamos una felicitación muy grande, y bueno, que te siga yendo tan bien como hasta ahora. Dale, dale, bueno, muchísimas gracias, gracias por el llamado, por las felicitaciones, lo valoro mucho, me encanta, me encanta ir allá, me encanta ir todo, así que bueno, cuando ya esté allá, hablaremos para poder ir al programa. Dale, Mateo, muchísimas gracias, y bueno, que sigas triunfando. Dale, muchas gracias, saludos. Gracias. Así pasó Mateo Palacios, campeón del Panamericano de Humboldt, pehuajense en la cita deportiva.